Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados amigos y amigas. En esta ocasión, continuando con los videos sobre el uso correcto de las plantas medicinales, vamos a hablar hoy de lo que es la decocción. Es un video corto, espero que no salga corto. Bien, antes siempre me gusta a mí hacer énfasis en el hecho de que nosotros sepamos utilizar las plantas de forma adecuada, de forma correcta, no por capricho, sino sencillamente para que podamos obtener el 100% de los beneficios terapéuticos de cada una de ellas. Por eso yo insisto siempre en que la mejor manera de que nosotros, si no sabemos nada de plantas medicinales y queremos usarlas, pues que nos aboquemos a un médico especialista en plantas medicinales, porque él va a saber ubicarnos, va a saber aconsejarnos la forma adecuada de utilizar la planta y la planta que a nosotros nos conviene según el objetivo que perseguimos. Por eso la insistencia, precisamente, de buscar siempre una persona que nos guíe en este proceso. Muchos de ustedes dirán, y las personas generalmente dicen, bueno, lo que sucede es que las plantas no nos van a hacer daño. No es el hecho de que nos hagan daño, por supuesto que no ese es el objetivo, sino que el objetivo es que nosotros nos centremos en los efectos terapéuticos que empezamos o que estamos buscando en una planta. Y si nos basamos en eso, hay dos premisas que tenemos que cumplir si queremos obtener resultados. Porque muchas veces decimos que el médico es el malo, muchas veces decimos que la planta no funciona y no es eso, sino que sencillamente estamos obviando dos pasos muy importantes. El primero de ellos es el uso o la utilización de la planta correcta. ¿Qué significa eso? Si yo estoy buscando, por ejemplo, el boldo, estar seguro de que la planta que yo estoy utilizando es, tenemos boldos, o sea, la planta que tiene las propiedades que yo necesito o que estoy buscando. Ese es el primer objetivo. ¿Ya? Identificar la planta adecuada, o sea, la planta de forma correcta para saber yo que en realidad estoy consumiendo boldo y no cualquier otra planta. Entonces, ese es el primer objetivo. Y eso solo lo consigue uno, obviamente, con un médico especialista en plantas medicinales. El otro factor muy importante es cuál es la parte de la planta que yo voy a utilizar. Por ejemplo, usemos una analogía. Vamos a usar nuestro cuarto. Si nosotros queremos buscar la mayor concentración de neuronas en nuestro cuerpo, ¿dónde las vamos a encontrar? Las vamos a encontrar principalmente en el cerebro, a lo largo de nuestra columna vertebral y en la zona del vientre. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar. O sea, van a haber, obviamente, partes de tejido nervioso en el resto de nuestro cuerpo, pero en mucha menor concentración. Bueno, usemos este otro ejemplo. Si nosotros buscamos el área, los lugares donde hay mayor concentración de vísceras en nuestro cuerpo, nos vamos a ir al vientre. Porque ahí es donde van a estar ubicadas la mayor concentración de ellas. Pero, obviamente, hay otros órganos en diferentes partes de nuestro cuerpo, pero principalmente están en esa zona. Entonces, cuando nosotros buscamos el principio activo de una planta, tenemos que ver en dónde se concentra más. Y aquí no es cuestión de estar descubriendo el agua tibia, como dicen muchos. Sino es que debemos buscar, o ya el profesional correcto, pues nos va a indicar qué planta o qué parte de la planta. Primero, identificar la planta correcta. Segundo, saber qué parte de la planta es la que nosotros vamos a utilizar. ¿Por qué insisto en eso? Porque esto tiene que ver con el tema de hoy, de nuestro video, que es de cocción. Entonces, cuando yo estoy claro de qué parte de la planta voy a utilizar, es porque ahí va a estar la mayor concentración de principios activos de esta planta. Entonces, pongamos otro ejemplo. Si yo quiero utilizar, digamos, para una planta que me ayude a quitar los deseos de vomitar, obviamente lo primero que viene a mi mente va a ser el jengibre, el cual tiene una raíz o un rizoma o un tallo falso que se le llama, o una raíz falsa. Que lo que nosotros encontramos enterrado en la tierra, pues es una variación de un tallo, en este caso que cumple la función de raíz. Pero el principio activo va a estar concentrado en esta raícita o este tallo falso o ese rizoma, en el caso del jengibre. A nadie se le ocurre usar, para condimentar el jengibre, utilizar el tallo o las hojas. Obviamente hay principios activos ahí que son beneficiosos, pero la mayor concentración está en el rizoma, o sea, en la raícita esa que nosotros conocemos todos. Ahora, si nosotros vamos a utilizar, usando el boldo, en este caso la mayor concentración del principio activo del boldo, lo vamos a encontrar en las hojas. Entonces, no en la raíz, ni en el tallo, ni en los frutos, sino que en las hojas. Ahora, ¿de dónde viene esto? Por supuesto es de que son conocimientos de siglos atrás, y junto a esto, la ciencia que ha venido a investigar y a determinar dónde o en qué parte de la planta se encuentran los principios activos. Entonces, aquí es sólo de tener la información y usarla adecuadamente. Entonces, por eso explicando un poco por qué yo siempre insisto en el uso correcto, el uso adecuado de las plantas medicinales. Les voy a poner un caso reciente. Desgraciadamente o tristemente, en medicina natural hay muchas razones, y por eso insistimos nosotros, que se prestan para la adulteración o la falsificación, con el argumento de que las plantas no hacen daño. Y no ese es el objetivo al que nosotros nos vamos dirigiendo. Decíamos, el objetivo es tener el principio terapéutico que nosotros estamos buscando. Y para eso, pues, tenemos que identificar y usar la planta correcta. Entonces, veamos el ejemplo que les quiero comentar. Recientemente necesitaba yo la milenrama. Entonces, acá en el país, inmediatamente me llevaron una planta. Pero al hacer la comparación, la planta que a mí me llevaron no coincidía con las características morfológicas de la milenrama. Primeramente, la milenrama es de clima frío, es una planta europea, que no quiere decir que no crezca acá en el país, pero no tenemos las condiciones climáticas para que pueda desarrollarse esta planta. Y, entonces, ¿qué sucede? Yo podía utilizar esa planta que me trajeron, pero sabía de que los principios activos que yo espero, o las acciones terapéuticas que esperaría de la milenrama, no los voy a encontrar en esa planta. Entonces, por eso es importante, como les decía, la identificación. El otro aspecto, vamos a esto. Si nosotros venimos hablando de las diferentes formas de preparar las plantas, en uno de los videos anteriores nosotros hablamos de lo que es la infusión. Hoy nos toca hablar de la decocción y por qué hay diferentes formas. Precisamente es en base a la parte de la planta que nosotros vamos a utilizar. Les decía en el video de la infusión que en los casos de infusiones nosotros vamos a usar las partes blandas de las plantas. En este caso, las hojas, las flores, los pétalos, etc. Todo lo que sea delicado. O las hierbas, que el tallo es bastante pequeñito. Entonces, son fáciles de obtener los principios activos porque son tejidos blandos. Cuando nosotros esperamos usar la raíz o esperamos usar la corteza, aquí ya cambia el método de preparación. Vamos a hacer lo que se llama decocción, que no es más que lo que se acostumbra normalmente, poner una parte de la planta a hervir según el tipo y la calidad o la fortaleza de la corteza. Normalmente si una corteza es así como la corteza de cualquier árbol, porque es fuerte, coreácea, es madera. Entonces, vamos a poner la cantidad correcta de agua, la cantidad correcta de planta y ponemos a hervir, en este caso, a hervir la planta. Eso va en dependencia de lo que estemos buscando. Si es un té bastante cargado, una decocción bastante cargada, pues nosotros vamos a dejarla hervir unos 10, 15 minutos. Si lo que queremos es una concentración bastante baja o media, pues vamos a dejarla hervir 5 minutos. Siempre como característica principal, la planta debe estar tapada. Perdón, la planta, digo, el recipiente donde yo tengo hirviendo la planta, debe estar tapada para que se escapen la menor cantidad de principios activos que estamos buscando. Después de esto ya sigue lo habitual, la colamos, le agregamos azúcar o miel o algún edulcorante que ustedes estimen de su conveniencia. Obviamente que entre más natural o más orgánico, pues los beneficios son mejores. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos por decocción. Característica, vamos a usar las partes duras de la planta. En este caso estamos hablando de raíz, estamos hablando de corteza, estamos hablando, por ejemplo, de los frutos del pino, que son duros, son fuertes. Entonces, para que el agua pueda penetrar en toda esa concentración de tejido de celulosa, necesita bastante tiempo y aparte de eso necesita altas temperaturas. Y eso se logra poniéndolo a la vida. Entonces, hasta aquí el video de hoy, estimados amigos. Espero que sea de su agrado y sea de su beneficio. El único objetivo que nosotros perseguimos con estos videos es ayudarnos mutuamente a conocer y hacer un uso adecuado, correcto de las plantas medicinales. Y por qué la importancia de buscar siempre una persona, un médico especialista en el uso de ese tipo de plantas, precisamente para obtener los beneficios que nosotros vamos buscando. Como siempre, en la parte de abajo de su pantalla va a aparecer nuestro correo electrónico. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier consulta, pues con mucho gusto nos escriben a nuestro correo y nosotros estaremos respondiéndoles a la mayor brevedad posible. Estuvo con ustedes el doctor Roberto Carlos Galvez. Por favor, compartan nuestro video, denle like, usen sus redes sociales para dar a conocer nuestros videos que podamos ayudar y llegar a muchas más personas. Nuevamente, gracias y feliz día, feliz tarde, feliz noche, amigos y amigas.